de Guadalupe, cuéntame qué pasó con Camilín, el hijo de Camilo Oye Gus, pues más allá de 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 que la verdad es lamentable ver una situación así, porque sabemos que Camilo Blanes ha pasado por por situaciones muy difíciles, Gustavo, desde antes de que muriera su su papá, ¿No? Siempre hubo una relación bastante complicada, siempre fue un chavo pues que de esos que dan dan problemas, dijéramos, como los en la familia, la oveja negra, ¿No? Siempre fue como una situación bastante difícil, las actitudes también que tenía que tenía el hijo siempre en pleito entre que la el dinero o que no lo apoyó en su carrera y siempre hace cuenta como Julio César Chávez Jr., ¿No? Siempre echándole la culpa de todo a su papá, pero bueno, se habló que que ya había un problema muy fuerte de adicciones, de depresión, de ansiedades, de esquizofrenia, también se se mencionó por parte de este joven Camilo Blanes, pero ahora sorprendió porque se dejó ver ya en esta transición que 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 él dicen está viviendo, ¿No? Y físicamente, bueno, ya ya se dejó ver como como mujer y ahora se hace llamar Sheila y ¿Qué? Ahora se hace llamar Sheila porque compartió que ella está viviendo esta transición a a Sheila. A ver, a ver, a ver, pongan ahí, ¿No? Por favor, el hijo de en un cintillo, por favor, para que la gente sepa de qué estamos hablando porque si ahorita aprendo yo el programa y veo a esa muchacha, le cambio. Ajá. Yo le creo que pues esa ¿Qué? Y bueno, él pidió que ahora sea, no quiere que el que se ha llamado Camilo por el nombre que le dieron sus padres, ahora quiere que sea el llamado Sheila, ¿No? Que en esta transición que él está viviendo, así que pidió a toda la gente que se le llame Sheila, él ya ha compartido fotos, incluso ya tiene un nuevo perfil en en sus redes sociales con el nombre de Sheila, donde ha estado compartiendo fotografías, ya sale de su casa ya sin ocultarse, sin nada, siempre salía tratándose de ocultar con esta este proceso que estaba viviendo, y bueno, ahora ya no, ya habló de de que él quiere ser ahora Sheila, que es su nueva identidad, y que espera este pues sea recibido y aceptado ahora como él ha tomado la decisión de ser una mujer, así como como lo menciona, obviamente Gustavo, la la gente que está a su alrededor también podría pensar que, pues ahí hay algún problema mental, ¿No crees? Por supuesto. O sea, porque además, llevamos años viendo a a a Camilo, no, pero es Camilo Blanes, no, Camilo Sesto era su papá. Esta situación de de que ha ha tenido que vivir momentos muy complicados, y luego tras la muerte de 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 su de su papá se se habló de muchísimos problemas emocionales, muchísimos problemas en cuanto a las adicciones, pero verlo ahora ya en esta transición, pues es 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 llama mucho la atención, ¿No? Gus. Híjole. O sea, llama, ve, velo ahora, o sea, de verdad, verlo ya así, pues como mujer. Yo. Yo le mando. Yo le mando un saludo. Sí. Un respetuoso y quién sabe que que ha pasado por la mente. No. Por el alma de este de este joven, de este muchacho, y y en ocasiones es el hijo de Lourdes, suave la hija, ¿No? Uh-huh. De Lourdes Ornelas, la la mexicana, y de y de Camilo Sesto, que es Camilo Blanes, que fue heredero de una cuantiosa. Fortuna. Fortuna. Pero, híjoles, qué qué doloroso, qué lamentable, qué qué fuerte lo que lo que estamos viendo. Uh-huh. Digo, no es criticable. No, por supuesto que no, Gus, no, no, no es criticar, ni ni mucho menos juzgar, porque siempre regresamos a esta situación, el decir que no sabemos realmente todo lo que han, lo que ha vivido, lo que ha enfrentado, quizá soledad, ¿No? Desde desde pequeño, eh problemas emocionales que pueden llevarte a a que termines quizá con decisiones eh tan drásticas como la que estamos viendo, como la que estamos viendo ahora, ¿No? Y el tener empatía con.